y si tratamos de aguantarlo pero se nos fue el arquero y se nos complicó un poco tenemos un hombre de menos y bueno, la cancha no estaba buena también, picaban mal así que se complicó bastante todavía no sé si estoy pero sí, con el doble de puerto así que ni pensar en italiano no sé si no, no sé si no